Que quiere ella, no quiere un novio, no se quiere amarra, se pone toquita, se quiere a bailar Vamos a darle cha-cha, que eso sí te engancha, y tú tienes que bailar, y tú tienes que gozar Cha-cha, que eso sí te engancha, y tú tienes que bailar, y tú tienes que gozar Muchacha, dale pa' atrás, dale pa'lante ahora, dale pa' atrás, dale pa' abajo, pa' abajo Muchacha, dale pa'arriba, pa'arriba, muchacha Seguimos vacilando, eso acaba de empezar, la mujer está encendida, y los hombres vamos allá De nuevo paso, tú te vas a buscar, a nadar en tu pareja, y vamos a gozar Cha-cha, que eso sí te engancha, y tú tienes que bailar, y tú tienes que gozar Cha-cha, que eso sí te engancha, y tú tienes que bailar, y tú tienes que gozar Muchacha, dale pa' atrás, dale pa'lante ahora, dale pa' atrás, dale pa' abajo, pa' abajo Muchacha, dale pa'arriba, pa'arriba, muchacha Ya dice que no tiene un novio, que va a la universidad, sale con amigos y no se quiere amarrar Y tú tienes que bailar, y tú tienes que bailar, y tú tienes que gozar Cha-cha, que eso sí te engancha, y tú tienes que bailar, y tú tienes que gozar Cha-cha, que eso me chosa, me dio ese tipo, dándole cadera, mami, she's very hot Ready to go, pero dale slow, what's up, you're really burning up Candela, no te lo sientes que, que quema, no te llevan bueno, que suena, sé que mi ritmo es de venera Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo Muchacha, mucha, 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 Te quema Te quema Oye mami, vete pa'ca Vamo' darle cha-cha Eric Men y Carlos Chia Mucho